En este momento un plato fuerte son las bases... Fronterias Emiliano de Olivares Tanto el gobierno de Colombia... Olé ... que han dicho que no son bases Si, acá se ve ... militares norteamericanas, no se van a desarrollar bases militares norteamericanas Miren el base de mí se tatuó Es un tatuaje ... un acuerdo para el uso por parte de tropas, por parte de helicópteros, aviones... El peor ya va a seguir jugando Brasil está pidiendo garantías de que... ... haya un acuerdo, digamos, jurídico, explícito, de parte de Colombia... ... hacia la liga Bueno, ya fue, dale